Agradecer por su atención permanente, es un economista de lujo, es uno de los directores de la Fundación Libertad y Progreso, es un gran profesor, además una persona muy amable con nosotros, muy cordial para analizar temas tan bravos como la economía, macro y micro, la política económica, y que además tuvo de hace años una profesión de fe con la libertad, la república, parar la sangría de jóvenes que se nos van, siempre dice Aldo, y por supuesto siempre tuvo la expectativa favorable de poder recuperar la esperanza, de ver la luz al final del camino y que las fuerzas del cielo nos ayuden. Aldo, buenos días, Nacho, saluda, ¿cómo estás? Buen día, un gusto estar charlando con ustedes. Bueno, ¿cómo andás, Aldo, bien? ¿Estás bien? Bien, 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 terminando el año, uno siempre termina cansado, pero bueno, ha sido un año bravo también. Movido, movido, pero la verdad, yo lo analicé así, mirá, yo soy muy, la verdad que soy, dicen, un pesimista es un pesimista informado, ¿no? Entonces yo lo que digo es, yo recibo todo lo que está en el centro del ring, que es muy difícil en la Argentina ocupar el centro del ring con su presidente, Javier Mineiro lo está haciendo, ¿sí? Y nadie sabe cómo entrarle, le bailotea alrededor y no se animan, ¿no? Sigue en el centro del ring, y lo está llenando la cara de dedos a los sparring, pero digo, es una declaración de principio, yo quiero esto de la Argentina, yo quiero esto de la economía, yo quiero esto. ¿Ustedes qué van a hacer? Ojo, porque yo quiero esto. Y mucha gente, ya en los sorteos que se hicieron, también acompaña esto, no solamente lo votó, sino acompaña con la palabra esperanza, la más mencionada en las encuestas. Entonces te pregunto, ordename el rompecabezas, que yo veo como una declaración de principio de lo que quiere para todos nosotros. A ver, lo primero que recordaría es que esto, ya charlamos parte de esto que está pasando y que hoy ya lo ves en los indicadores, en los indicadores de imagen del presidente. Yo siempre les recomiendo ver el indicador de confianza en el gobierno de la Universidad de Itela. Una cosa que está pasando y que siempre fue el motivo de mi esperanza de que si Javier Milley o algún otro de los candidatos de la oposición llegaba a ser grande para llegar a presidente con la voluntad, la convicción y la vocación con que lo que está mostrando hoy Javier Milley para avanzar a resolver los problemas de fondo de la Argentina, iba a contar con un enorme apoyo de la población. Yo te decía que en todos los países del mundo esto pasa, que cuando asume un presidente no solamente uno lo que observa es que la gente que lo apoyó es la que deposita la esperanza en ese presidente, sino que además la deposita una proporción de la gente que no lo votó. Y cuanto peor es la situación del país, la proporción de la gente que no votó al presidente, que lo avala, es muchísimo más grande. Y eso es lo que está pasando. Si mirás el salto que pegó el indicador que salió justamente de la Universidad de Itela, que a todo el mundo le digo, siganlo, siganlo, porque es muy importante para ver lo que le está pasando a la gente con el gobierno. Si vos no tenés confianza en el gobierno, claramente lo que vas a hacer es sacar tu plata de la Argentina, ¿no es cierto? Y tu esfuerzo, y tu trabajo, y vos mismo por ahí te vas a terminar yendo como están haciendo nuestros jóvenes emprendedores. Pues ha pegado un salto fenomenal y yo creo que en dinero va a seguir creciendo esta confianza en el presidente. Y el presidente lo que, y claramente nadie se tira, porque es políticamente incorrecto, y eso es lo que vos estás viendo como el bailoteo que comentabas hace un rato, quién se va a tirar contra la esperanza... A lo que viste, bailotea, te pega y vos no llegás al mentón de él. Sí, no, no, y además los de alrededor no se animan, porque imagínate que te estás tirando contra la esperanza de la gran mayoría de los votantes de la Argentina, eso es... Sí. Pero es políticamente costoso, o sea, eso le va a costar. Fíjate lo de Armando Cabalier y el gitano que tiene olfato, ya dirió al sistema que propone Miley para indemnizar un millón de 100 mil trabajadores. La CGT, que yo cubrí muchos años, mandó medio palito para el 24 de enero. Ya se despegó de los piqueteros. Hay un montón de signos, el rechazo a los amparos. Hay un montón, querido Aldo, de signos. Fíjate cómo se demora la constitución de la Comisión para el DNU, quién va a querer tirarse contra la esperanza de la mayoría de los argentinos. Pero yo creo que otra cosa que ha captado Javier Miley, que también lo hablábamos en su momento, es que no hay tiempo, porque esa luna de miel, ese capital político que, te vuelvo a repetir, esto ya te lo dije, te lo vamos a repetir, que esto se da en todo el mundo, ¿no? En todo el mundo donde hay democracias republicanas. Dura por ahí seis meses, siete meses, ¿no? Pero lo que, cuando asume alguien en Estados Unidos como presidente, se lo dan en dólares a ese capital. Cuando asume alguien en Europa, se lo dan en euros. Y se asume como primer ministro en Gran Bretaña, se lo dan en libras exterrinas. Acá hay un capital, se lo dan en peso, con 270, 280% de inflación, que es lo que vamos a tener. Y evidentemente tienen que estar ir corriendo a invertirlo, porque en cuanto se te diluya ese poder político, porque no lo invertiste rápido, la verdad se te van a quitar los lobos encima. Entonces, esa percepción es la que justifica el mandar el DNU, el mandar esta ley ómnibus, el salir arrolladoramente a mostrarle a la gente que él está convencido de que hay que resolver ya los problemas, mostrar ejecutividad, liderazgo. Eso es lo que está mostrando Javier Milei en ese momento. Ahora, también hay que aceptar, ¿no? Que él no es que tiene todo el poder político necesario para que esas soluciones de fondo se terminen instrumentando, porque lamentablemente algunas van a tener que pasar por el Congreso, y ese medicamento que hay que darle a nuestro paciente para que se cure, la verdad es que para algunos de estos que están en el Congreso, para una buena mayoría, tiene un sabor muy fiel, ¿no? Y la verdad es que lo último que debería hacer esa gente es diluir el medicamento, porque cuando vos le echás agua a un medicamento, lo suficiente de agua como para que te guste y te lo puedas tragar, también le estás quitando ese poder sanador, ¿no? Claro, ningún placebo, el medicamento puro. Esta semana, gente de tu fundación, y ahí te hago otra pregunta, ustedes que se llaman personas, empresas, gobiernos, saben muy bien que la reacción de expectativa de la economía es inmediata. Vos en educación, o en seguridad, o en salud, tenés que trabajar mucho, vienen anuncios para la economía. Anunciás y la expectativa cambia violentamente. Los mercados lo dijeron desde el primer día que hablamos de Javier, Diego Soberano, Títulos Soberanos, Acciones en Nueva York, no pararon de subir, de recuperarse, de bajar el riesgo. Pero, primero, ¿cómo reaccionan los CEOs, los gobiernos, los países? Ayer no fuimos de los BRICS, etcétera. Y la otra es, ayer me mandó a la fundación la provisión de IPC de diciembre, tres semanas, y proyectó diciembre 29% más o menos. Pero me dijeron, tus economistas, me dijeron, ojo que en enero agarraste, pero ya empezaría a bajar, como dijo el CP, empezaré a bajar. Entonces, armá esto de ese rompecabezas, que te tiene todo junto. Bueno, a ver, acá la clave es la palabra credibilidad. Nosotros veníamos, el gobierno anterior nos dejó en un proceso hiperinflacionario. Eso quiere decir que, gracias a Dios, no digamos una hiperinflación, pero que estábamos yendo hacia una hiperinflación. Y hay algunos colegas míos que encima discuten esto, lo cual me parece poco serio, porque si vos buscás valores de porcentajes de inflación como los que estamos teniendo con esta aceleración, ¿no es cierto? Si buscás en el pasado argentino valores del dólar libre, ¿no? Esto obviamente lo tenés que comparar trayendo los valores del dólar libre de antes a los valores de hoy con la inflación, ¿no es cierto? Con la inflación que hubo. Pero vos compasés que esas comparaciones hay solo dos momentos, o sea, hay dos momentos, bien, los cuales vos vas a encontrar esos mismos datos o datos similares. Uno, después de una hiperinflación, y ya dijimos que no la hubo, y la otra, antes de una hiperinflación, y meses antes, ¿no? Dos, tres meses antes. O sea, claramente estábamos en un buen hiperinflación. Ahora, el gobierno de Javier Milei lo que hizo, primero que nada, es un ajuste fiscal muy duro para decir, bueno, vamos a pagar el motor de este bólido que está lanzado a toda velocidad al precipicio inflacionario de la emisión de moneda, porque el gobierno anterior venía emitiendo, pero impresionantemente, a rojo vivo, van a reventar por el aire las máquinas de imprimir peso para financiar, para financiar esto de la platista en el bolsillo de la gente para las elecciones, ¿no? Que no le funcionó. Pero, bueno, con eso apagaron esta turbina. Y todavía queda otra, que es la huida de la gente de peso, porque se arzó de que la estafen sacándole valor para financiar el valor. Pero parece que me dijeron que con esta lista hay demanda de peso, ¿no? Claro, es que justamente esta confianza hizo que se parara eso. Por eso es que vos estás viendo mercados cambiarios que están bastante tranquilos, ¿no? O sea, no estás viendo, uff, muchísimos de mis colegas dijeron, uy, si llevan el dólar a 800, el dólar paralelo se va a ir, no sé, 1.200, 1.500, no sé qué pensaban. No, ¿por qué? No, esos son los dólares que se están reflejando todo lo que se destruyó hasta ahora, el poder adquisitivo de nuestra moneda por todo lo que emitió el gobierno anterior y por todo lo que bajamos nosotros nuestra demanda de pesos. Ahora, si vos no emitís más para financiar al gobierno y por el otro lado la gente deja de sacarse los pesos de encima porque tiene que variar mucho el valor de pesos, ¿no es cierto? Esa es la gran pregunta y tiene una respuesta. Hay confianza. Ahora, esta confianza que nos está garantizado, que nos ha dado una pausa, una tregua en este camino a la hiperinflación, porque ojo que es una tregua, es lo que hace que la expectativa de inflación hacia adelante se desacelere. Ahora, acabo de decir tregua, ¿no? Porque si la dirigencia política, la dirigencia en general, vamos a hablar, pero obviamente la política es la que decide en el Congreso, ¿sí? se pone palos en la rueda y boicotea el cambio de rumbo, ojo, la gente va a volver a fugar capitales, a salirse del peso y vamos a volver a poner este auto a toda velocidad contra el precipicio inflacionario, ¿eh? No lo vamos a evitar porque lo que sostiene hoy esta tranquilidad, esta tregua, ¿sí? Es la esperanza de que la Argentina va a cambiar de una vez por todas de rumbo. Aldo, yo quiero agradecerte enormemente por tu gentileza de todo este año tan difícil, tu optimismo, o sea, estar muy informado, conocer mucho la economía argentina y el mundo, los actores económicos, las elecciones económicas, el fenómeno económico y la producción social, tu optimismo, tu perseverancia con la república, con las instituciones, con la esperanza, con la confianza, con cuál es el mejor club de amigos del mundo, así que gracias por las gentilezas, estamos muy comprometidos, vamos a seguir todo el verano trabajando, cuente siempre con nosotros la fundación es formidable el trabajo que hace, confiable, científico, con grandes economistas, así que a las órdenes, gracias por las gentilezas y la coordinidad de este año y bueno, lo mejor para todos nosotros, que podamos superar las grietas, que podamos arrancar, porque tenemos con qué, yo recorrido el campo, la luta 3, es impresionante cómo se está levantando la fina, puede venir, se va con Chémez, y una gruesa también buena, hay humedad, hay buen clima, soplan buenos vientos, Aldo. Soplan buenos vientos y la verdad es que nosotros, la fundación, también tenemos que agradecer a vos por darlo siempre, la oportunidad de explicarle a tus oyentes lo que está pasando en la Argentina y estar siempre al pie del camión para formar ciudadanos, porque en definitiva eso es lo que estamos haciendo, tanto vos, desde tu lugar de periodista, como nosotros, y en la medida que formemos buenos ciudadanos, no solamente vamos a poder resolver los problemas económicos de la Argentina, sino también vamos a poder construir algo que es mucho más importante, que es reconstruir la calidad de nuestras instituciones, construir una verdadera democracia republicana, que es la que verdaderamente garantiza que en el tiempo, no la economía, porque la economía termina siendo un resultado de esa buena calidad institucional, el buen manejo económico, la calidad institucional sostenida en el tiempo es la que sostiene ese buen manejo económico, reconstruir esa calidad institucional entre todos, y Dios quiera, que bueno, ahora vamos a festejar un final de año que fue muy malo, y un inicio de año que está lleno de esperanzas para los argentinos, y espero que cuando en 2024, finales de año, estemos hablando en tu programa, y nos saludemos, estemos brindando porque la Argentina logró lo que tanto anhelamos los argentinos, cambiar de rumbo hacia un país que sea normal, no estamos pidiendo milagros de ser Estados Unidos o algún país europeo, no, simplemente vivir tranquilamente como lo hacen en los países que son vecinos nuestros, no los países normales que son vecinos nuestros, y bueno, y que nuestros chicos empiecen a pensar que acá hay oportunidades de progreso para ellos también crecientes, y que nuestros emprendedores también se quieran quedar acá a generar bienestar y trabajo para todos nosotros, ¿no? Así sea, Aldo. Otra vez, muchas gracias, a lo mejor para vos, para tu familia, tu grupo de trabajo, la gente de la Fundación, una buena despedida de año, un buen arranque de 2024, y a las órdenes como siempre, gracias por tantas gentilezas de la Fundación y tuyas, Aldo, ¿eh? No, muchas gracias a ustedes, que tengan todos una feliz fiesta de fin de año. Igualmente, igualmente. el doctor Aldo Abram, uno de los directores de la Fundación de B&T Progreso, conversando con nosotros. Gracias. Gracias.